¿Qué es la migración? Convencido de que el arte nunca ha resuelto los problemas sociales, el productor portugués Paulo Branco señaló que ante el retroceso que se vive en el mundo, la migración es un tema imprescindible. En una generación que a cierto tiempo en Europa ha visto las fronteras se abrir. Y ahora se ve las fronteras cerrarse, una cosa, un retroceso terrible. Y no es solo aquí en los Estados Unidos, también lo que se pasa en Europa es absolutamente incualificable en la reacción con lo que se pasa a los inmigrantes, a los refugiados que vienen de... porque también se están cerrando todas las fronteras a ellos. El arte nunca ha resolvido los problemas sociales. El arte es una forma de expresión que la libertad que tienes en el arte, en el gesto artístico, debe ser un ejemplo para todos. Y es esto, lo que se puede transmitir es eso. Claro que hay muchos artistas en este momento que están muy centrados sobre los problemas que se... donde, lógicamente, proyectos de esos son proyectos que también son proyectos importantes que van a aparecer y que espero estar ligados a ellos. El ganador del Mayagüel al cine iberoamericano, que otorga el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, comentó que ante el interés de muchos artistas, hay proyectos en la materia en los que desea participar. A mí lo que me gusta y lo trabajo, mi trabajo, es encontrar una complicidad con los directores, primero que todo. He tenido la suerte de conocer grandes maestros del cine y trabajar con ellos durante muchos años, como Manuel de Oliveira, Raúl Ruiz, Juan César Monteiro, Wim Wenders, Alantanet. Y lo que era importante para mí era que en esta complicidad yo pudiera aportar algo a sus películas y que esa confianza que se establecía podría seguir en el tiempo. Branco, quien ha sido productor por 37 años continuos, manifestó emoción por estar en México, porque con ello queda demostrado que el arte traspasa fronteras y muros. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.